Muchas gracias por estar aquí en el coloquio, en la conferencia magistral del doctor Joseph Snow, que recién recibió ayer aquí en la facultad el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios y aquí está demostrando su presea. Bien, pues bueno, para mí es un gran honor y un gusto poder estar aquí sentado junto a él y presentarlo a ustedes esta mañana, aunque no hace falta su presentación porque ya todos lo conocen, pero además, bueno, pues es un gusto porque lo conozco hace ya muchos años y pues ha estado muy cercano a muchos de nosotros en nuestra formación académica, en coloquios, congresos. Entonces, bueno, pues leeré una muy breve semblanza del doctor Snow, Pepe Nieves, como muchos lo conocen. Bien, el doctor Snow ha sido profesor en varias universidades de Estados Unidos, Iowa, Wisconsin, Georgia y Michigan, de la que es profesor emérito desde 2006 en la Michigan State University. Asimismo, ha sido profesor invitado en numerosas universidades extranjeras, como la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, la University of Chicago, University of California at Davis, la Universidad Nacional Autónoma de México, por mencionar algunas. La labor y las aportaciones del doctor Snow en el área de la investigación constituyen un pilar fundamental del hispanomedievalismo, donde destacan sus trabajos sobre la Celestina, la obra de Alfonso X el Sabio, específicamente las Cantigas de Santa María y el Libro de Buen Amor, obras señeras de la literatura española medieval. Su obra ha sido reconocida internacionalmente, pues justamente ha propuesto nuevas formas de interpretación y análisis de estos textos y de su contexto en la historia de la literatura medieval hispánica. Específicamente para la Celestina, ha ofrecido interpretaciones novedosas, originales y sugerentes que emanan de una lectura aguda, especializada y erudita de la obra. Joseph T. Snow pertenece a esa generación medular de hispanistas, cuyo amplio espectro de estudios, comprensión de la historia literaria y trabajo de investigación les ha permitido no sólo ahondar en aspectos literarios de modo especializado, sino enmarcados en el ámbito completo de la literatura románica medieval. Ha recibido distinciones y premios por diversas instituciones académicas y universidades de ámbito internacional, entre las que se puede contar el nombramiento como miembro honorario vitalicio de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval en el año 2007 y de Honorary Life Member of the Canadian Association of Hispanists en 2004. Es Honorary Fellow en the Hispanic Society of America en 1999 y Honorary President de la International Court of Literature, His Society, en 1995. En 2010 se presentó el volumen de Ninguna cosa es alegre posesión sin compañía, estudios celestinescos y medievales en honor al profesor Joseph Thomas Snow, publicado en Nueva York por el Hispanic Seminary of Medieval Studies, que pone de manifiesto el reconocimiento que hace el hispano medievalismo a Joseph T. Snow por sus méritos académicos. En esta tarde nos leerá una conferencia magistral que se titula Dejar hablar al texto en la Celestina. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenido. ¿Me oyen todos? ¿La última fila también? Bueno, tengo que primero expresar mis gracias a todos los que aquí han organizado el premio que me han concedido el día 19 y han pedido también una palestra, que es esta, que será la última obligación que tengo aquí, pero me voy a quedar unos días más para disfrutar de nuevo de este campus que tanto quiero y en tanto he dado tantos cursos sobre el libro de Buen Amor y Celestina. Y aquí veo a muchos de mis alumnos y dedico este trabajo que leo hoy a ellos y a mis colegas, profesores que me han ayudado mucho. Y uno de ellos también está aquí a mi izquierda. Bueno, vamos a ver si me escuchan todos. Lo que hoy quisiera compartir con todos los que me escuchan es la experiencia de un lector asiduo de una obra clásica de la literatura española. Y tal vez la más si no se hubieran escrito las dos partes del Quijote. Pues no solo soy un lector asiduo de esa obra, sino que he acumulado más de 40 años publicando bibliografías anotadas de todo lo que se ha dado a la imprenta en libros, revistas, reseñas y artículos periodísticos sobre esa obra. Hablo desde luego de mi querida Celestina, que en mi opinión realmente son dos obras. Una sería la comedia de Calisto y Melivea en 16 autos, que se dio a la imprenta tres veces, 1499, 1500, 1501. Otra obra, algo diferente, es la trágica de Calisto y Melivea en 21 autos, que se conoció probablemente en o cerca de 1504, posiblemente más temprano, sabido que hubo ya una primera traducción al italiano publicado en enero de 1506, pero preparado en 1505. La introducción de los cinco actos nuevos en la trágica comedia, que separa las dos versiones de nuestra Celestina, conocido como el Tratado de Centurio, presenta nuevas acciones y otras motivaciones, afectan el final original de la comedia, modificando, ampliando nuestro conocimiento de varios de los personajes de la comedia original. Hoy casi nadie conoce la comedia. Casi nadie. Es una obra, y me refiero a la trágica comedia en español, cuyo primer ejemplar conocido es de 1507, Zaragoza, que se recibió con elogios por sus primores de estilo y también por voces críticas a raíz de sus blasfemias y por su exaltación del amor extramatimonial. Ilícito sería la palabra que usa Melivea. A pesar de estas críticas negativas, Celestina llegó a sumar unas 100 ediciones antes de 1640, cuando la Inquisición logró incluirla en su índice de las obras censuradas. Y así fue silenciada aquí en España entre editores hasta que pudo reimprimirse en 1822, casi 200 años después. Aún así, no hubo todo un silencio. Hubo continuaciones, una Celestina rediviva en tres ocasiones, imitaciones, adaptaciones, obras en verso. Celestina también ejerció una gran influencia en obras dramáticas y de prosa, al menos hasta los tiempos de Calderón de la Barca. Como el best-seller de las obras literarias españolas por más de 135 años, y como la fuente de inspiración de obras en todos los géneros literarios hasta nuestros días, me parece seguro que la sombra de Celestina va a seguir alargándose durante otros 500 años. Quiero hablar ahora, como prometido en el título, de lecturas incompletas. Con la obra, yo significo la versión que todos hemos leído y tenido en cuenta, la versión alargada en 21 autos. Tanto mis nuevas lecturas de la trágica comedia, como mis lecturas atentas de su bibliografía, me han demostrado una y otra vez que ha habido lecturas incompletas, en muchas aproximaciones a la obra, por no tener en cuenta todo lo que el lector puede leer en la obra. Uno debe tener un profundo conocimiento de Celestina o de cualquier obra, antes de intentar interpretarla para otros. Voy a concentrar ahora en cuatro casos de lectura que llamo yo incompletas. Primero, prestaré atención especial a la eficacia o la supuesta eficacia de la magia. Segundo, la siempre problemática cuestión del tiempo que transcurre en la obra, el percibido y el real. Tercero, tomo lo que para algunos es un enigma textual, el no casarse los protagonistas. Y como posdata, brevemente reconfiguro los personajes que había en la huerta, en la primera escena de la obra. Para mí, los casos de lecturas incompletas son de varios tipos. Uno tiene que ver con críticos que han comenzado con ideas fijas y asumen a priori ciertas generalizaciones con respecto a la época, atribuyen cosas al autor o los autores sin fijar debidamente en lo que dice el texto. Es que hacer eso no toma en cuenta el individualismo o no conformismo de un autor con respecto a su época o a su entorno. Otro caso tiene que ver con críticos que aventuran opiniones sobre ciertas acciones o eventos de la obra sin considerar la posibilidad de que en otras partes de la obra hay acciones y eventos que van a contradecir o modificar su toma de posición. Otras veces tenemos a críticos que llegan a conclusiones o juicios basados en un parlamento o en un acto o unas frases que les limitan por no haber entendido bien el amplio contexto de toda la obra o la inconsistencia de alguno de sus personajes. Yo no me voy a ofrecer como árbitro final. Leyendo yo unos de mis primeros artículos, veo que a veces he pecado también por inexperiencia como lector o por ingenuidad. Hoy los escribiría de otra manera, los completaría. Sin embargo, cada nueva lectura de cualquier obra acabará enriqueciendo nuestra recepción y comprensión de ese texto. No puedo criticar la totalidad de interpretaciones ofrecidas por otros lectores, otros investigadores, pero sí reconozco una lectura incompleta cuando la veo. Insisto, hay que dejar hablar al texto y hacerlo tal como nos ha llegado y no como nuestras propias modificaciones. En primera instancia, quiero tratar de aclarar el largo debate sobre la magia en la obra y en particular su papel en el enamoramiento de Melivea. No voy a hacer aquí una cuenta de manos sobre los que creen en la magia y los que no. Pero después sí. Es eficaz, es una pregunta, ¿es eficaz el conjuro o no es eficaz? Celestina es conocida por casi todos como hechicera. La palabra se encuentra con frecuencia. Pero en ninguna instancia del texto es llamada bruja. La palabra en el texto no existe. Perdóname, Dorothy Serving. Así que vamos a dejar que hable el texto. Es en el acto tercero que tenemos el conocido conjuro a Plutón, pidiéndole, o mejor, mandándole, Celestina que entre en el hilado que luego llevará a que lo compre Melivea. La hechicera termina el conjuro con esta amenaza al diablo. Cito. Si no lo haces con presto movimiento, terminásme por capital enemiga. ¿A un verdadero diablo le pudiera importar la enemistad de cualquier hechicera? Esta frase es cómica en el contexto de un serio conjuro diabólico. Añadamos que al camino de la casa de Melivea, los autores de la obra atribuyen a la hechicera una serie de dudas sobre su embajada. Teme, Celestina, que puede morir en lo que se propone, cito, si me sintiesen en estos pasos, es decir, los hombres de preverio. Se le exaltan también a la boca algunas imaginadas quejas vitiólicas por Calisto, por si fracasa en esta embajada. Le dan tranquilidad ciertas señales puramente basadas en supersticiones. Vito, todos los agüeros se aderezan favorables, o yo no sé nada de esta arte. Pero el motivo que le convence ir por fin al final de estos varios razonamientos en un largo soliloquio es otro, y cito, escuchen bien, más quiero ofender a preverio que enojar a Calisto. Es más, cuando ha completado su embajada y conseguido el cordón de Melivea, ella exclama en el acto quinto, refiriéndose al conjuro, «Oh, diablo, a quien yo conjuré, ¿cómo cumpliste tu palabra en todo lo que te pedí?» ¿Agradecimiento o no? Esto pone el cierre final a la ceremonia mágica, y nos recuerda la amenaza que Celestina había brindado a Plutón, muy seriamente al final del acto tercero. Pero no seguir adelante es ignorar el significado de lo que dice Celestina después, porque Celestina en esta misma escena se olvida del diablo, y comienza a alabar más sus propias artes. Cito, «Oh, buena fortuna, ¿cómo ayudas a los osados?» «Fortuna, no diablo. Oh, buena fortuna, ¿cómo ayudas a los osados? Y a los tímidos eres contraria. Oh, cuántas erraron en lo que yo he acertado». Y sigue Celestina alabándose a sí mismo. «¿Qué hicieran estas nuevas maestras de mi oficio si no respondera Melivea por donde se perdiera? ¿Cuánto yo con buen callar he ganado? Por eso dicen, ¿Quién las sabe las daño? Y es más cierto médico el experimentado que el letrado. Pues al final es ella, Celestina misma, la osada, la que acierta, la que sabe y tañe, y la que es la experimentada, y no el diablo. ¿Y dónde queda el papel del diablo en este parlamento triunfal? Pues es una figura totalmente secundaria. El texto así nos permite dudar de la eficacia de la magia por primera vez, al menos en comparación con las artes superiores de nuestra querida Alcahueta. Nos deja con una triunfal Celestina y la eficacia de su labia en la consecución del cordón. Pero ojo, en todo caso, para un lector escrupuloso del texto, lo del amor que siente Melivea no surge en este acto cuarto, como cree la Alcahueta y varios típicos, sino que la fuerza del amor ya ha estado afectando el comportamiento de nuestra Melivea desde la primera escena del primer acto. Por esto voy a dejar hablar a Melivea. En el acto cuarto, cuando Melivea por fin suelta el nombre de Calisto, recordamos la archiconocida escena de la furia de Melivea. Ya, pito. Ya, 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 buena vieja, no me digas más, no pases adelante. ¿Ese es el doliente? ¿Por quién has hecho tantas premisas en tu demanda? ¿Por quién has venido a buscar la muerte a ti? Quemada seas, falsa, Alcahueta, falsa, hechicera, enemigo de honestidad, causadora de secretos y eros. Pero los lectores recordaremos que esta tempestad verbal se amaina poco a poco al llegar estas dos mujeres a una suerte de tregua con el inventado sobre la marcha dolor de muelas de Calisto. Un dolor que lleva sufriendo, y esto lo afirma sin decir nada, Melivea, ocho días. Vamos a volver a estos ocho días. El haber recurrido a Celestina a la religiosidad de Melivea como buena cristiana, pidiéndole el cordón que tantas reliquias ha tocado en Jerusalén, además de una oración a Santa Apolonia para curar el dolor que sufre Calisto. Con esto, con el dolor de muelas, Celestina abre, en combinación con el discurso médico que el dolor de muelas ha provocado, una puerta para que Melivea también para que Melivea también pueda utilizar esta visita del acto cuarto para dar un primer paso hacia su futura liberación sexual. Sin decirlo en tantas palabras, las dos mujeres se entienden, y cada una saca una ventaja fructífera y personal al final del acto cuarto. Esto lo oímos confirmado en una parte de Lucrecia. Más le querrá dar que lo dicho. La furia del acto cuarto es real, no fingida. No lo podemos negar porque es enteramente natural que la hija bien guardada, es una cita del texto de Alisa y Pleberio, que esconde en su corazón un secreto amor, no querría que nadie supiera de él, menos Celestina. Ella lucha por mantener lo secreto, no teniendo ninguna opción como la encerrada doncella, también cita del texto, que es para salir de este encierro. Es decir, hasta el final del acto cuarto cuando Celestina abre una tan anhelada como inesperada posibilidad de avanzar. No el diablo, sino Celestina. La próxima vez que oímos a Melivea hablar es en su soliloquio al inicio del acto décimo. Entre el acto cuarto y décimo no hay nada de Melivea. Ella, y hablando consigo misma, nos revela varias verdades íntimas. Por fin, revela su ardiente amor. Y se pregunta, ¿y no me fuera mejor conceder su petición y demanda ayer a Celestina que de parte de aquel Señor cuya vista me cautivó, cuya vista me cautivó, y contentarle a él y sanarme a mí? Pensemos, ¿a qué momento se refiere Melivea? Un momento en que la vista de Calixto le había cautivado. Pues no ha visto a Calixto desde la primera escena del primer alto. Conclusión, por la propia boca de Melivea hace muchos y muchos días, cito del texto, que su corazón pertenece a Calixto. Ella es la cautivada desde la primera escena. ¿Hay algún texto más que documento este secreto amor? Sí, ella dice ahora a Lucrecia, oh, mi fiel Lucrecia, ¿qué dirás de mí? Estoy en el mismo acto décimo. ¿Qué dirás de mí? ¿Qué pensarás en mi seso cuando me veas publicar a ti? Jamás he querido descubrir. El lector bien sabe por los apartes de Lucrecia que la criada ha intuido perfectamente ya desde el acto cuarto lo que le pasaba a su ama y señora. Y no solo por primera vez. Lucrecia había sido testigo directo antes del sufrimiento que la vista de Calixto le había causado. Nos adelantamos un poco en el mismo acto décimo esta declaración de Lucrecia. Es muy importante. Señora, mucho antes de ahora tengo sentido tu llaga y calado tu deseo. Hame fuertemente dolido tu perdición. Cuanto más me querías encubrir y celar el fuego que te quemaba tanto más sus llamas se manifestaban en la color de su cara en el poco sosiego del corazón en el meneo de sus miembros en el comer sin gana en el no dormir. Así de continuo se te caían como de entre las manos señales muy claras de Peña. Por el tiempo imperfecto de los verbos utilizados aquí por Lucrecia estas manifestaciones del dolor que siente Meribéa claramente pertenecen a noches y días pasados efectivamente mucho antes de ahora como ella dice el equivalente de los muchos y muchos días de Meribéa. ¿En qué días pasados? Es un pasado que no forma parte de las secuencias de las acciones del texto que el lector presencia o lee pero sabemos que tendrían que haber ocurrido entre la primera escena de la obra y el acto cuarto con la exposición de la furia de Melibéa tan desesperada para mantener secreto este dolor por el amor que siente descrito en el acto décimo y en detalle por Lucrecia. pocos críticos señores han incluido este parlamento de Lucrecia en su análisis de la raíz del amor que siente Meribéa por Calixto y hay que recordar que estamos dejando hablar al texto. Más adelante voy a aclarar cuándo podrían haber pasado estos días de dolor pero lo más importante ahora es el valor de sus palabras en confirmar que Melibéa desde que y cito cativóme al amor de aquel caballero ha sido profundamente afectada y ha sufrido mucho y lo que nunca podemos negar es que esto es anterior al conjuro de Celestina anterior al conjuro de Celestina para fortalecerse mentalmente para su embajada a Melibéa en su deseo final de ofender a Pleberio quitándole a su única hija y heredera. Celestina es maestra en seis oficios según Pármenó en el acto primero y según Lucrecia en el acto cuarto treinta oficios exageración y entre sus oficios el de hechicera. Como hechicera Celestina hace lo que sabe hacer en el acto tercero en su conjuro a Plutón pero la eficacia de lo hecho es nula. Sacamos todavía otras palabras del sol y loquio de Melibéa al comienzo del acto décimo que afectan la opinión de los que creen que la magia es responsable por el cambio de Melibéa. Cito Melibéa hablando no se desdore aquella hoja de castidad que tengo asentada sobre este amoroso deseo publicando ser otro mi dolor que no el que me atormenta. Pero ¿cómo lo podría hacer lastimando lastimándome tan cruemente el ponzoñoso bocado que la vista de la presencia de aquel caballero me dio? La vista es donde engendró el amor que siente Melibéa y no el conjuro. Melibéa en el acto décimo se encuentra entre dos fuegos. Uno algo que siente muy hondo es decir los dolores producidos por su secreto amor y el otro su estado social como hija obediente. El conflicto queda en ella entre algo personal pero prohibido ilícito es su palabra y las normas de la sociedad en la que fue criada y en que hasta ahora sigue viviendo. Desea desesperadamente amar pero no puede amar como quisiera en este momento por haber sido la hija bien guardada que su madre cree que es. Pero en este momento al comienzo al acto décimo y con su corazón partido entre la lealtad y la deslealtad es cuando menos segura está Melibéa en toda la obra. Lo sabe Celestina. Las artes de la labia sutil de la maestra y su manipulación de la mentalmente frágil Melibéa ahora sí logran que se rompa todo el recato de la joven enamorada. Por fin la hija de Preverio puede confesar abiertamente su verdadero estado anímico ya liberada del sufrimiento causado por su secreto dolor. De ahora en adelante Melibéa estará condenada y esto también es importante a fingir ser la hija casta y honesta que creen sus padres que es. en su breve desmayo Melibéa pasa su rubicón personal y rompe con el casto vivir y honesta vida que vivía antes de conocer a Calisto. Escuchemos a Melibéa en su transición en el acto décimo. Oh Calisto y mi señor mi dulce y suave alegría si tu corazón siente lo que ahora el mío maravillado estoy como la ausencia te consiente vivir oh mi madre señora ahora Melibéa Cristina es una segunda madre oh mi madre señora haz de manera como luego le pueda ver en ese es ese el trayecto de Melibéa desde la primera escena del acto primero de la obra hasta su rendición a la lujuria en este acto décimo el resto lo sabemos aún así voy a agregar estas confesiones de Melibéa la última la que hace su padre en el acto veinte de la alta azotea de su casa donde su padre no puede impedir nada antes de saltar al vacío suicidándose reconociéndose el hierro que había cometido a su padre muchos días son pasados padre mío que penaba por mi amor un caballero que se llamaba Calisto el cual tú bien conociste si él mucho me amaba no vivía engañado concertó el triste concierto de la dulce y desdichada ejecución de su voluntad eso recibiéndose a Celestina vencido de su amor dile entrada en tu casa eso es un pecado quebrantó con escalas las paredes de tu huerto quebrantó mi propósito perdí mi virginidad y se tira de la azotea dejando a su atónito padre sin palabras enterado de que su querida hija le había traicionado dando clandestina entrada a su casa y huerto y perdiendo la virginidad fuera del matrimonio que él quería brindarle en el acto dieciséis su querida Melivea logra esfumar todas sus esperanzas para una vejez tranquila triste triste plebeio solamente he estado queriendo dejar hablar al texto en ningún momento se puede sospechar que estos personajes estén mintiendo lo que dice el texto y aclara muchas veces es que Melivea se arrepintió del rechazo que le dio a Calixto vete vete tú lo que el texto dice y aclara muchas veces es este arrepentimiento Calixto no se dio cuenta los otros sí le había rechazado como la hija de una buena familia debería haberle rechazado pero viéndole cayó ella inesperadamente cautivada por él utilizo las palabras del texto cautivada por él y confirmada en palabras de Lucrecia llevaría después días y noches sufriendo en silencio son estos los muchos días que Melivea menciona con frecuencia como ahora delante de su padre son estos días los mismos ocho días que Calixto supuestamente podría haber estado sufriendo un dolor de muelas Celestina es conocida hechicera como todos le tildan a lo largo de la obra podemos creer que ella crea en la máquina y por lo tanto agradece al diablo haberle obedecido aunque es asimismo a sus propias cualidades de osada experimentada que Celestina atribuye la consecución del cordón pero en las secuencias de los tiempos textuales que hemos hoy reconstruido basándonos una y otra vez en el texto no es el diablo que causa aparecer en el corazón de Melivea el amor a Calixto Melivea ya estaba mucho antes que el conjuro de Celestina enamorado de aquel caballero y ahora una parte yo creo que los autores planeando el texto ponen antes de poder descubrir este secreto amor de Melivea como lo hemos descubierto hoy el conjuro es el conjuro que en el trayectoria de la obra ocurre primero y esto es lo que les ha convencido estoy seguro a muchos críticos de la eficacia del diablo y de la intervención en el amor pero diciendo esto habría concluido también que si el diablo tiene suerte efecto en Melivea entonces no debemos nunca estar hablando de la propia libre albedrío de Melivea y de lo que realmente esta obra está hablando es de que ella acepta lo que ella ha rechazado por su libre albedrío y no por ninguna intervención de Plutón ahora el tiempo prometí defender mi noción de cuando pasan los muchos días de Melivea estos días cuando sufre solo atendida por Lucrecia nadie más lo sabe como hemos visto coinciden como hemos visto con los ocho días del supuesto dolor de muelas que inventa Celestina para amainar la furia de Melivea en ninguna edición que conozcamos de la obra hay una indicación de un lapsus de tiempo varios estudiosos han afirmado que la acción de la obra pasa en tres o cuatro días no contando con el mes añadido en la versión de 21 autos pero voy a dejar que el texto hable de más días creo que existe un espacio cuando pueden pasar esos días al menos en el plan y concepción de los autores de la obra opto por colocarlos inmediatamente después del rechazo de Calisto la primera escena de la obra y las palabras de Calisto que abren la segunda escena Sempronio 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 donde está ese maldito pregunto ¿estas palabras de Calisto se pronuncian nada más volver a casa atribuyendo a la cruel adversa fortuna las últimas palabras de la muy alerta Melivea alerta que sabe que es amor ilícito vete vete de ahí torpe que no puede mi paciencia tolerar que haya subido en corazón humano conmigo el ilícito amor comunicar su deleite esas palabras Sempronio 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 pueden seguir 30 minutos después sigamos con mi hipótesis en lo dicho entre Sempronio y Calisto en este acto primero no hay nada que implique que las reacciones inusuales de Calisto sus lloriqueos el querer seguir entre tinieblas en su dormitorio su salido su saludo a la bienaventurada muerte el no querer conversar con Sempronio no me fables su estado de destemplado no apuntan a una situación que se desarrollaría sobre un espacio de varios días es una pregunta prestemos atención a la sarta de quejas de un Calisto que exclama que tiene Tito dentro del pecho aguijones paz guerra trégua amor enemistad injurias pecados sospechas todos a una causa no sugieren estos contradictorios efectos unos sucesivos estados emocionales que sufre Calisto por rechazo y que se han ido sucediendo durante varios días no hay espacio que diga pasan varios días no hay un etcétera pero yo creo que para los autores de la obra sí y estoy intentando justificarlo después en el acto dos las palabras de Parmino podrían apoyar el pasar de cierto tiempo al menos para él Tito señor porque perderse el otro día el neblí fue causa de su entrada en la huerta de Melivea a la buscar la entrada causa de verla y hablarla la habla engendró amor el amor parió tu pena la pena causará perder tu cuerpo y alma y atienda todo esto es una descripción de unos estados emocionales una tras otra no es el otro día y el momento de la conversación en que lo menciona tenemos que especular sobre el tiempo que puede haber pasado me parece claro que el otro día no puede significado en el contexto ayer podría sin embargo implicar en boca de un joven criado más días todavía recordando el evento y las reacciones posteriores de su amo todo esto no ha pasado en un día sino en varios días si pudiéramos insertar como si fuéramos los autores de la obra entre las dos primeras escenas del primer auto una acotación como esta pasan unos días y pensar en una semana ocho días por ejemplo de dolor de muela tendríamos los días en los que tanto Calixto como Melivea pasan por distintos estados emocionales a causa del impulsivo rechazo de él por ella él por creer que el rechazo era definitivo que no lo es como sabemos y ella ella es para él inalcanzable no la espero alcanzar que es donde entra Celestina en el acto primero recordaremos también que Celestina prometió a Pármino acercarle a Reusa hija de Eliso Tito pues tu buena dicha quiere que aquí está quien te la dará no lo olvida esto Pármino porque está locamente enamorada de esta ramera pues en el acto séptimo le recuerda esta promesa de la tercera a ella misma andando ellos por la calle Tito Pármino hablando bien se te acordaría no a mucho que me prometiste que me harías saber a Reusa cuando en mi casa te dije como moría por sus amores Celestina no solo no lo ha olvidado pero como le importa tanto que Pármino forme parte de su confederación con Sempronio en contra de Calisto le dice y digo y Tito más de tres hachaques ha recibido de mí sobre ello en tu ausencia tres veces Celestina ha tenido que ir a la casa de a Reusa para recordarle de que el chico necesita verle Celestina ahora sintiendo una mejor oportunidad decide en este momento que los dos se irían a la misma casa de Reusa que se ve desde la ventana de la casa de Calisto como sabemos Celestina sintiendo esta oportunidad se va a casa pero estaba mintiendo a Pármino sobre estos tres parlamentos con Reusa que lógicamente habrían tomado lugar en tres días diferentes y no necesariamente consecutivos Celestina le recuerda a la ramera estos tres hachaques diciendo diciendo a Reusa ya sabes lo que de Pármino te hubo dicho y él no va a decir en este momento ¿de qué estás hablando? ella sabe que esto ha pasado curiosamente la ramera sigue no queriendo ver a Pármino sin saber que él está abajo escuchando toda esta conversación libidinosa quiero insistir en un punto sobre el tiempo en Celestina es que entre las dos primeras escenas del primer octo y lo de Celestina afirmando que había hablado tres veces con Reusa vemos que en la obra el texto de Celestina hay acciones que por decirlo de alguna manera ocurren como dicen en el teatro en off su lucrecia nos narra el comportamiento de una Melivea afligida durante días y noches con varias señales de sufrimiento tenemos que buscar en off esos días y cuando Melivea nos repite a menudo que son muchos y muchos días que se siente cautivado por aquel caballero los hemos de buscar en off al igual y como Parmen no recuerdo lo que había pasado el otro día con Calisto y Sempronia Sempronia encuentra un Calisto que ha pasado por distintos estados emocionales después del cruel rechazo de Melivea creo que los autores del texto nos están imponiendo la aceptación o la existencia de estos días que han pasado para todos su ausencia en el texto impreso sin acotaciones hará que las acciones del texto parezcan por así decirlo consecutivas cuando en realidad no lo son efectivamente hay palabras dichas en el texto de la Trágico Mel que se refieren al pasado de que casi todos los personajes y como estamos viendo estas palabras crean días acciones y eventos que también pasen en off creo que es parte del trabajo de un buen lector de una obra puramente dialogada como es Celestina y sin narrador buscar en el mismo texto las causas y testimonios de esos eventos y colocarlos en el momento apropiado ocurran donde ocurran en el mismo texto por ejemplo en el tiempo que podrá haber pasado entre las dos primeras escenas del acto primero ocurren eventos que el lector solo sabe sus consecuencias en los actos dos cuatro diez y dieciséis creo que los autores de la Trágico Media han incorporado en su texto estos parlamentos que acabo de citar posteriores que he venido comentando para que entendamos nosotros los lectores que las acciones de la obra ocurren en el transcurrir normal de los días aun si la información que nos dan en boca de los personajes no refleje esos tiempos en su orden cronológico hay espacios de días no reflejados en el transcurso de las acciones de la lectura las acciones de Celestina creo yo necesitan un mínimo de once a catorce días reales no literarios más el mes de amores ilícitos en el jardín huerto de la casa de plebario inserto en la Trágico Media las consecuencias de ese mes están a la vista aunque el texto nos retrata solo una de esas noches la de acto diecinueve que termina con el absurdo descalabro de Calisto y la decisión instantánea que toma Melidea en parte por el amor a Calisto y en parte como autocastigo por la traición a su familia y sociedad y cito no es tiempo de yo vivir el tercer asunto que ha preocupado a muchos críticos es el de por qué no se casan Calisto y Melidea es un tema discutido por Alisa y plebario en uno de los actos agregados a la comedia para crear la tragicomedia Melidea y Calisto son de la misma clase adinerada como ha dicho Melidea Calisto es bien conocido por plebario tanto como le fueron bien conocidos sus padres sabemos por el cordón de Melidea que ha tocado las reliquias de Jerusalén y su familiaridad con la oración a Santa Apolonia que ella y la familia que le ha criado son cristianos viejos no sabemos nada al contrario en el caso de Calisto los demás personajes se están siempre santiguando también cristianamente Calisto y Celestina en sus últimos momentos de vida gritan confesión cristiana pero sin posibilidad de tenerla Celestina reza con sus cuentos su rosario en las iglesias una muestra más bien de su hipocresía que de su devoción Calisto va a rezar a la Magdalena para pedir que Melidea pronto sea suya en fin busque donde se busque en el texto cualquier señal o evidencia de algún personaje sea judío judaizante o converso se acaba con las manos vacías ahora bien no recuerdo cuántos analistas y cuántos dramaturgos del texto han querido ver un estigma o en la familia de Calisto o en la familia de Cleberio por ser judíos o conversos judaizantes o que hay una diferencia de clase social que no lo hay o un conflicto entre ser noble uno y nuevo rico el otro es evidente en esta nueva burguesía que un hombre que ha plantado árboles construido torres y navillos y ha acumulado honras era un miembro respetado de la comunidad no era un nuevo rico pero Calisto nunca da el más mínimo interés en buscar la herencia de la hija de Cleberio ¿ha pensado él en casarse con Melivea? nunca la verdad es que se ha derramado mucha tinta sobre el tema y ha habido también otros que nunca perdieron nunca pudieron ver raíces judaicas en la obra o han leído el texto con ideas apriorísticas sobre el supuesto ser converso de Rojas un autor en que yo dejo de creer o han leído el texto con ideas apriorísticas o han leído pero han pasado por alto lo que dice Melivea muy permanentemente en el acto 16 en un salón contigo los padres discutan su posible matrimonio una unión en la que en el pasado han sido muy negligentes en preparar ahora Melivea tiene 20 años que es muy inusual en esa época para una chica sin casar han sido negligentes y ahora quieren restaurar su obligación ahora quieren proveer un buen marido para la hija intachable virgen hermosa de alto origen y rica lo único que saben es que esto es pura fantasía porque al momento de decir esas palabras ella ya no es virgen Riverio acepta que Melivea puede opinar en la elección de un marido aun así Melivea no les interrumpe para declarar que ella quiere casarse con Calixto aunque su padre le ofrece esa oportunidad al contrario dejemos hablar de nuevo el texto recordando que Melivea ya se ha rendido a los amores de Calixto y la idea de casarse como virgen ya no entra o no puede entrar en su pensamiento aquí Melivea quien es el que me ha de quitar mi gloria gloria también tiene un significado sexual en la obra quien apartarme de mis placeres ya los tiene experimentados Calixto es mi ánima mi vida mi señor en quien tengo toda mi esperanza conozco de él que no vivo engañada pues él me ama con que otra cosa le puedo pagar el amor no omite amor sino solo paga solo amor por pagar déjenme mis padres gozar de él si ellos quieren gozar de mí no piensen en estas vanidades y en estos casamientos que más vale ser buena amiga que mala casada no quiero marido no quiero ensuciar los nudos del matrimonio no voy a continuar no es la rabia que mostró con Celestina en el acto cuarto pero si aquí hay rabia molestia una emanata a sus padres y la decisión de seguir en futuro los pasos de quien le ofrece toda su esperanza que podría ser más contundente que no quiero marido no no se casan los dos protagonistas de la tragicomedia sencillamente porque ninguno de los dos quiere casarse y punto no hay que desfigurar un texto elaborado tan claramente ahora bien creyendo que Fernando de Rojas o es el autor de la obra o que la acabó como designa proaza en los versos acrósticos y sabiendo que Rojas era de una familia conversa aunque él de tercera generación eso ha condicionado creo las interpretaciones de varios críticos de la obra como en este caso leyendo entre líneas todos les parece probable pero se ve que el texto mismo no ofrece nada de judaísmo para explicar el no casarse los protagonistas es mucho más sencillo Calixto y Merivea no quieren casarse han encontrado otra manera de realizar sus deseos amorosos fuera del matrimonio y esa otra manera es muy antisocial ahora si me piden solo cinco minutos quiero reforzar utilizando el texto que Lucrecia y Pármeno por los autores de la obra estaban presentes pero sin hablar en esta famosa primera escena de la obra seré breve el lugar es la huerta y no el huerto dentro de la ciudad que estamos presenciando en la primera escena el huerto con o al final es donde se celebran los actos sexuales en la en la casa urbana estando fuera de la ciudad él para cazar es imposible pensar que estaban en la ciudad si está de caza Dios mío él para cazar y ella de visita me parece lógico que a Calisto la perdón estando fuera de la ciudad él para cazar ella de visita me parece lógico que a Calisto le acompañaría al menos un criado y como en ningún otro momento de la obra hemos visto a Melivea sola sin Lucreta en ningún otro momento me sorprendería que no le hubiera acompañado también a la huerta extramuros no se va sola y la madre tampoco está en ese día al azar entra el neblí de Calisto y detrás él su dueño hemos desmontado y haciendo de salta paredes Calisto con su criado hemos ya escuchado la secuencia fatídica que atribuye Pármenos a lo que pasó el otro día cuando se le escapó el neblí de Calisto ¿cuál de los dos criados fue de caza con su amo? pues me parece poco probable que fuera Sempronio porque sabemos que los dos son celosos el uno del otro y nada de amigos al comienzo de la obra una de las cosas grandes que tiene que hacer consolidar Celestina en la obra es hacerles amigos y dudo que Sempronio le habría narrado al otro con tanto detalle los eventos del otro día es más dudo que no habiendo estado presente Pármenos no podría haber extrapolado como lo ha hecho una secuencia de acciones que extiende del neblí escapada a la perdida futura futura del cuerpo y alma y hacienda de Calisto estuvo ahí sin hablar atendiendo al caballo de Calisto y en el y el de sí mismo y en el auto doce habiendo citado a Calisto a la medianoche pero nerviosa en esa larga espera me libea de repente oye una voz che señora mía quien es si no es citado Calisto la voz de Calisto es esta dice Lucrecia pero cuando Melibea insiste en que ella salga para ver quien es otra vez dice la criada allégate señora que si es que yo le conozco en la voz mientras muchos lectores podrían expresar la misma duda que puso por escrito Rafael Beltrán más extraño resulta el hecho de Lucrecia reconozca la voz de Calisto sin que los haya mostrado juntos pues si hubo una perfecta ocasión cuando Lucrecia pudiera haber oído y no olvidado la voz de Calisto y es la primera escena del acto primero me parece que los autores asumirían de parte de los lectores nosotros el reconocer que la criada acompañaría a su ama siempre y menos cuando estaba fuera del centro urbano en la huerta asumirían al igual que no iría de caza Calisto desacompañado así que no creemos que estaba sola Melivea en la huerta al saltar la pared este famoso salta paredes que se llama Calisto y una lectura completa del texto me parece que no nos deja con muchas dudas mi conclusión cada una de estas lecturas incompletas y tengo otras cuatro para el segundo capítulo que hemos compartido ahora y otras más que quedarán para un segundo capítulo fácilmente podrían llegar a ser más completas prestando minuciosa atención a todo el texto leído tal vez con otras o con nuevas lecturas hoy hemos tratado de temas que han sido a lo largo de mucho tiempo centrales entre las investigaciones celestinescas nuestro objetivo era el de no examinar estudios particulares o señalar nombres de investigadores específicos sino el de intentar someter unos temas debatidos pro y contra a la evidencia del texto y así esperar completar unas lecturas que hemos considerado incompletas no es fácil con un texto de tanta envergadura como la trágica comedia de Calixto y Merivea con sus 21 autos un lector no es como el funes el memorioso de Jorge Luis Borges pero aún así si uno opta por iniciar un análisis un comentario o una explicación de sus temas o el significado de ciertas escenas o la psicología de sus personajes debe por lo menos volver a leer el texto concentrado y miniosamente con el deseo de no dejar huecos en su análisis su comentario su explicación y habiendo hecho estos deberes tus propios lectores podrán apreciar la lectura completa que les habías hecho gracias pues muchas gracias gracias doctor Snow por esta conferencia magistral donde bueno nos ha dado una lección no sólo en cuanto a materia celestinesca sino en cuanto a la manera de abordar el texto y hacer la investigación e incluso la docencia supongo que habrá preguntas comentarios inquietudes dudas sí María Luisa Castro el texto nos deja sin ninguna duda la razón la razón por la cual la madre tiene que salir tiene una hermana enferma y se ha agravado recién la gravedad aquí está aunque no es no forma parte del texto pero se le menciona un paje para llevarla de modo que ella tiene que ausentarse no hay otra opción para ella pero hay otro momento cuando en el acto décimo cuando ella vuelve de otra visita a su hermana enferma cuando ella viene y encuentra a Celestina sorprendentemente en casa entonces hace la pregunta a Celestina ¿por qué estás aquí? y hace la misma pregunta a la hija ¿por qué está ella aquí? y Celestina dice ay no, no, no es que el otro día quedaba dos piniques cortos y he venido a recogerlos pero cuando le pregunta a Melivea Melivea recurre a uno de los oficios de Celestina ah que quería venderme un poco de Solimán aceites etcétera de modo que es en este momento que la madre le avisa que no deje entrar una tercera vez a esta mujer de modo que yo creo que los autores han dado explícitamente una buena solución a la ausencia de la madre en la primera instancia y nos han dado también una excelente apreciación por lo que ella debería haber sabido yo creo que Alisa también tiene muchas falsas yo creo que los autores de la obra la han concebido así una mujer un poco vacía esto lo tengo explicado en un largo estudio publicado aquí en México hace años yo creo que vamos a simplificarlo los dos tienen 60 años en este momento Preverio está en las alturas de la buena fortuna y Merivea y Celestina ya con arrapos etcétera entonces ella en el acto 9 nos ha descrito cómo era su pasado glorioso cuando tenían esta mesa también ocho chicas etcétera etcétera ella ha bajado en riqueza en buena fortuna etcétera las consultas que ella recibe en el texto son poquísimas hay una referencia a una etcétera mientras Preverio entonces yo creo que dos personas que con 40 años están así y uno pasa 20 años subiendo y el otro pasa 20 años bajando etcétera yo creo que eso es una razón para que le encantaría quitar a Merivea su primera y única hija lo de las motivaciones de Celestina son muy complicadas porque hay dinero que va a recibir de Calisto y hay un motivo personal que hay que indagar en el texto para reconocerlo pero yo creo que lo tengo bastante claro en este artículo publicado en las jornadas de hace unos años Adam Adam bueno es muy curioso porque Melivea una cosa curiosa también es que todos los personajes de la obra piensan que Calisto es un tonto tonto la única persona que le aprecia es Melivea es Melivea de modo que a mí no me sorprende que haya habido en el pasado porque ya sabemos que Elicia ha tenido también una abuela hay muchas menciones de abuelos y abuelas en el texto eso es cierto el pasado en el texto también es importante para entender un poco el presente pero en este caso de de la abuela de Calisto con el shimio con el mono etcétera es muy curioso porque luego tenemos el del marido el ¿cómo se llama? El cuchillo el cuchillo el cuchillo el cuchillo del abuelo lo sabe entonces es evidente que Sempronio es mucho mayor que el otro porque sabe algo del pasado que para mí no puede saber que lleva bastantes años ahí que sabe los secretos de la familia y esa familia tiene secretos ahora al comentar la obra nuestro Calisto está solo sus padres están ya muertos no sabemos nada tiene cuatro criados tiene dinero tiene buena ropa tiene una una guitarra destemplada él también es destemplada pero puede que Calisto no sea descendiente de una familia tan pura es decir porque él es de la realeza y él había heredado sus cualidades mientras tanto pleberio y han ganado precisamente por sus propios esfuerzos del self-made man el otro de modo que hay entre entre la creencia de la pobre Melivea en él es también un poco de ingenuidad porque no va a llegar a saber nada de la abuela del chimio o lo que podría significar esta referencia Rosario con respecto a la flexibilidad del futuro ¿se podría hacer una comparación también con el cifro amoroso de la historia que habría de encontrar una referencia porque también será un libro con respecto a que el libro es verdaderamente efectivo cuando parecía que nosotros no no se están en el edad yo creo que yo creo que se ha escrito también sobre esto los autores bueno los estudiosos ingleses que conocen bien esa obra que han también llegado a conocer a Celestina han visto también ciertos paralelos entre las dos obras es cierto y si encuentro la referencia te lo doy yo no creo que la potencia nos pasamos y los santos cuando todos tienen perdón no se podría entender al revés el hecho de que tengan remis no sería un intento de demostrar una cristiandad vieja de la generidad que por eso tanto hacerlo tan evidente hacer como tanta declaración de la necesidad todo es posible pero tú no no porque la pregunta es algo como la adquisición de esas religias podría ser también para cubrir una religión diferente o unos sentimientos o unas creencias diferentes pues todo es posible digo yo todo es posible pero yo no sé cómo llegaron a tener esas religias tampoco que han tocado en Jerusalén y todas esas cosas pero es evidente que lo que él quiere sugerir también es la posibilidad todavía de que hay judaísmo no mencionado en el texto sino cubierto ahí queriendo aparecer en algún otro momento y esto hay que aceptarlo también hay que aceptarlo también no hay no hay no hay nada que garantiza que esas religias ese cordón que haya tocado tantas religias sea ya legítima yo quiero hacer dos preguntas que a lo mejor están relacionadas a mí me gustó en todas las instituciones también son favor de los religios claro que sí pero hay como un punto de partida en este planteamiento de un solo sentido para una obra donde como ninguno habría tres autores incluso separados en los periodos de ciencias cuando ya pueden no conseguir los puntos de vista de eso es un enigma digamos es una pregunta nada más que yo sé que no se puede contestar pero de ahí va lo de la segunda que es lo del judaísmo digamos si nos ubicamos en el contexto que está desarrollado en torno a todo esto hay diferentes casos los judaísanos es una cosa y otra cosa es la limpieza de cambio y son casos y casos tanta Teresa ya no está comprobadísima que tuvo también algo de la familia y es una santa de y es creyente desde la infancia de donde viene que el texto no necesariamente tiene que ser del instante así directamente puede haber un cristianismo digamos que no cero de ahí pero con decepción digamos por cómo es la vida de cómo es la situación que no corresponde con el ideal digamos lo que hay y donde hemos visto entre bueno qué tipo de novela de de receta se podría tener o heredada o si es de tipo capitalista estos sí son sobre las estrellas porque tienen otra ideología que se hicieron las manos eso de barcos y todo lo demás es involucrar centrarlo que el noble no hace el noble no hace lo hecha y entonces de ahí viene la segunda duda simplemente que se agrega puede haber varias capas de sentido que se notan también textualmente donde se ven las inserciones posteriores en la primera lección entonces esto es plantear las dudas más que pedirse en la primera parte de la primera pregunta es verdad que la obra se ha escrito en distintos momentos y puede haber distintos autores puede que hayan intervenido también algunos de los impresores ayudantes de impresores personas que entendían una cosa o no entendían bien una cosa y ponían otra cosa etc pero lo que yo mi punto de partida ha sido que nosotros en el siglo 21 que leemos el texto no realmente podemos proceder a hacer todas estas preguntas nosotros que somos investigadores sí pero los lectores tienen que leer la tragicomedia los 21 actos de la tragicomedia tales cuales son y a pesar de las infinitas variaciones que podrían haber surgido a lo largo de la compilación del texto porque todavía en 1571 en la Salamanca han querido purificar el texto y la edición etc etc de modo que el texto en sí no es una pureza y además ahora en cuanto a a pleberio por ejemplo estamos en el comienzo del finales del quinto y comienzos del 16 cuando el capitalismo está ya emergiendo con una fuerza tremenda yo creo que pleberio representa este capitalismo realmente pleberio sabemos muy poco de pleberio hasta el último acto se cuida mucho de su hija pero se cree cuando dice en el acto 14 creo que es que es este ruido que oigo era Lucrecia que se iba por agua porque tenía yo mucha sed yo tenía mucha sed y ha ido por agua es una mentira pero está lleno de sugerentes problemas sexuales etc y pleberio acepta la explicación de su hija y no va más allá vemos que la madre en relación con una pregunta que otra persona había hecho también es una inocente realmente no están capaces con esta hija bien guardada que siempre le va acompañada con Lucrecia que habían puesto ahí en este sitio para esto no imaginan que podía haber otra cosa como la cosa que que ha hecho con este salto de paredes de modo que yo creo que es muy probable que haya muchos problemas que todavía no se han tocado y que los investigadores es nuestro trabajo también de hacer las investigaciones y yo creo que la idea de que los distintos autores podrían haber tenido distintos puntos de vista en cuanto a lo que tenían delante y cuando modificaban porque la celestina está plagada la versión que tenemos de muchos añadidos y muchos hay muchas cosas que no aparecen que estaban en versiones anteriores de modo que no es posible construir una versión completa hoy día creo yo y para qué diría yo para tres o cuatro o seis investigadores entonces tendríamos que tener y no sabiendo las razones por las cuales se han elogiado mucho de lo que he comentado hoy forma parte de los añadidos de los añadidos porque los segundos autores han querido extender distintos parlamentos para agregar puntos muy importantes que han formado parte de lo que yo llamo el texto una lectura completa porque el lector el escritor anterior no tenía la misma apreciación que el segundo autor o el tercer autor porque en distintas épocas se iba evolucionando el texto si yo creo que no se ha inventado nada porque Calista lo acepta como si fuera parte de su pasado solo que lo encuentra en este momento un poco cómico como cuando cuando se habla de los ángeles etc entonces está apreciando un poco la administración de consejos de Sempronio en ese momento porque hay que cuando Sempronio dice dice ya sé ya sé de qué pie cogeas etc etc entonces los dos dialogantes tienen propósitos muy diferentes uno de ganar dinero y el otro no de bueno no pensaba dar 100 monedas de oro a Celestina solo que al final del primer acto tiene que hacerlo y sube dejando solo Pármelo con Celestina pero yo creo que lo que quiere Melivea lo que quiere Calisto es tener sexo con la otra eso es lo único que piensa es sexo no se habla de amor en este caso si se puede hablar de amor se puede hablar más de amor en el contexto de Melivea pero no de Calisto Calisto nunca expresa nada de nada y otra cosa que va a formar parte del segundo capítulo es todas esas cosas de quitar la pluma al ave y todas esas cosas entre los dos cuando están solos o cuando Lucrecia no está muy lejos escuchándolos tal vez y hay algún autor que dice que está ahí masturbándose porque es una chica virgen también Lucrecia y cuando dice a las tres balas vencidas en el acto 19 Lucrecia también es una persona con sexo con ideas sexuales aunque sin experiencia pero yo creo que hay tanto que estamos leyendo entre líneas que se puede estar leyendo entre líneas he perdido un poco la idea de yo creo que Calisto y Sempronio están luchando el uno contra el otro para quién va a ganar aquí las posibilidades Calisto no sabe qué hacer ah ocurre que la amante de este chico es Alicia ¿dónde vive Alicia? en la casa de Celestina todo es una serie de buena fortuna en el primer acto porque Calisto no conoce aunque luego dice Celestina que le vi nacer hace 23 años que fui la partera de su madre de modo que todos están así los 14 los 12 por lo menos que hablan tienen unas relaciones que tienen mucho que ver con el pasado etcétera porque yo creo que el pasado es bastante importante analizando el pasado etcétera porque todos la madre de Alicia de Ariusa era una también posible prostituta etcétera etcétera de modo que y de donde vivían el que son realmente primas o esa la palabra prima significa colegas más bien que otra cosa no las posibilidades textuales realmente son casi infinitas es lo que nos sigue interesando en Celestina después de 500 años yo creo que las preguntas y la asistente hoy y las distintas maneras de captar lo que había dicho y las otras cosas que no había dicho etcétera forman parte de una tradición que ya está en su sexto siglo de modo que yo no tengo la última palabra pero lo que yo quería recomendar nada más es que algunas de las lecturas que haya yo a mí ustedes habiendo escuchado lo que acabo de extrapolar del texto casi todo lo que aprendemos del secreto amor es que los autores nos tienen a nosotros creyendo no sabemos nosotros del secreto amor hasta más tarde de modo que esto es una de las grandezas de la obra y una de las cosas que me hace dudar de la eficacia de la magia porque ella rechaza las únicas palabras que tenemos de Melibé en el primer acto son vete vete aquí torpe y visita amor etc pero dentro es otra cosa y está demostrado en el texto que es otra cosa pero es posteriormente que lo vamos apreciando pero tenemos que realmente como lectores leer una segunda vez o una tercera vez para entender mejor el texto una última pregunta bueno realmente si hubieras hecho esa pregunta a Emilia de Miguel de la Universidad de Salamanca que tiene un libro en donde él insiste y quiere probar que toda la obra ha salido en el mismo momento de la pluma de un solo autor él no es defensor de la obra compuesta por distintos actores en distintos momentos por lo menos y es un libro eminentemente bien pensado e interesante pero yo creo que la presencia en la primera escena de estos dos es parte de mi propia interpretación yo no puedo creer que Calixto se fuera de caza solo yo no puedo creer que Melivea extramuros se hubiera ido a la huerta sola entonces entonces me pregunto quiénes podrían haber estado con ellos entonces esa es mi sugerencia ahora otra cosa las primeras celestinas tienen ilustraciones en muchas de esas ilustraciones aparecen dos personas con los dos amantes protagonistas una chica y un chico a veces se identifican a veces no en un caso concreto yo sé que se dice sempronio pero dudo que sea sempronio por las razones que no sean amigos y como podría haber sabido en el acto segundo parmenos tantos detalles de la cosa tenía que ser él que estuviera ahí físicamente presente etcétera etcétera de modo que no no solo soy yo sino alguno de los mismos artistas del siglo dieciséis que pusieron que no creían que estaban solos tal vez por las mismas razones que he puesto yo y tal vez por otras razones que desconozco pero es una pregunta muy interesante pues estamos por concluida esta sesión y esta lección magistral nuevamente muchas gracias felicidades un placer y pues quedan muchas cosas por hacer gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.